¡Qué bueno! ¡Vamos Gaby! Ahí está el horario. No estoy de acuerdo con varios. ¿Ves que cualquier gorda se parece? No. Son un golazo. Lo vi reírsela porque me molesta bastante. De verdad, gracias por divertirme. De verdad, gracias por hacerme reír. En serio. Es la única persona que tiene una canción entera de parecido. No existe nadie en el mundo. Si a alguien se le ocurre algún parecido de él, lo pueden mandar aquí, al Facebook, que es TBR, lo pueden mandar al Twitter, que es arroba TVR, ok. Ahí lo van a ver en pantalla en instante, nada más cuando se despierte en el controlador. Así, gracias. Ahí está. Pegás a mí, te voy a pegar a botón. No, hablando en serio. Y también tenemos diario registrado. Por si quiere ver el programa. Por si quiere ver el programa. Ahí lo puede ver en cualquier lugar del planeta que esté. Perfecto. Vamos a ir ahora a una pausa. Sí, si esto no se... Vamos a tratar de cerrar ese micrófono, que en este momento nos está rompiendo bastante las perras. Vamos, hay un último bloque de televisión registrada. No te lo pierdas, ya volvemos. Son casi las cuatro de la madrugada.